Mira, qué cosa tan grande. Ustedes vieron la noticia de que este hombre allá en San Francisco venía para Miami en un vuelo de American Airlines. Venía con tres maletas que las lanzó y el perro, los perros K9, olieron. Que aparentemente había narcóticos en estas tres maletas. Después que el perro lo descubrió, echaron las maletas nuevamente en la correa para ver quién las iba a agarrar a la hora de salir. Yo me imagino que cuando el tipo vio las tres maletas en la correa dijo coroné. No se dieron cuenta. Aquí ya ahora agarro las tres maletas. Estas maletas estaban facturadas sin el pasajero, lo que quise decir anteriormente. Y cuando fue saliendo por el aeropuerto, ahí fue que le echaron mano. Dicen, las maletas no eran mías. Yo le estaba haciendo el favor a un amigo mío. Yo no sé qué es lo que habían en la maleta. Exacto. A mí me dijeron, vengan a buscar estas maletas y yo las fui a buscar. Sí, cómo no. Yo no creo que en estos tiempos con tanta maldad y con tanta cosa, tú te hagas cargo de tres maletas sin saber lo que hay en su interior. ¿Cómo están las cosas hoy en día? Puede ser que tú no sepas lo que hay, pero que tú estás cobrando por ir ahí a buscar las maletas. Claro, claro. Entonces estás riega. Tú estás con tu mamá para buscar las maletas. No, cien mil dólares. Tú sabes que eso te ha cargado. Exacto. Exacto. De gratis no creo. Y está raro que alguien te diga, ve a buscarme estas maletas en el aeropuerto. Exacto. Exacto. Exactamente. O sea, eso como que no. No, no. Sabía que eso estaba rodeado. Si hay maletas, usualmente hay pasajeros. Mira, Sandy, vete al aeropuerto y busca tres maletas que van a llegar. Sandy va a decir, ¿tres maletas? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Exacto. ¿Cuánto me vas a pagar? No. Cien mil dólares. Ya tú sabes que están las maletas calientes. Son las seis con quince. Mira, vemos muchos anuncios engañosos. Esto es un delito. ¿Han visto ustedes los carteles de que supuestamente el agua de Miami-Dade no está apta para tomar? Esto está causando alarma y estuvo diciendo el departamento del condado Miami-Dade del agua que esto es mentira. Esto lo está haciendo una compañía para vender filtros de agua. Oye. Wow. Pana, se las inventan, o sea, se las inventan de cualquier manera. Ay, ahí sale la gente a bordar. Exacto. Eso mismo está pasando. Trae un fuente para acá. Eso mismo está pasando que están llamando al departamento de Miami-Dade diciendo oye, estos signs que están dejando que dicen que no se puede beber el agua. Para que sepan. Sandra, ven acá. Háblame del tipo este que esto está viral. Es un piloto de avión. Esto fue en Texas. Que la policía, o sea, lo sacaron del avión. Lo sacaron del avión. Él estaba a punto de hacer este viaje y fue por una orden. Tenía un warrant por violencia doméstica. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Entonces dice que debido a esto, como no había piloto, cancelaron el vuelo. Muy bien. Ah, bueno, claro. El piloto abusador es el que tiene... Ese mismo. Ese mismo. Y el video se fue viral cuando lo están sacando literal del avión. Ni te creas que te salvaste. Exacto. Vamos, vamos echando, vamos echando por abusador. ¿Qué tiene? Ley 54. Vamos, vamos, vamos. De una vez. De una. Mira, ya está circulando la nueva imagen de Ben Affleck con un mohawk tipo bad boy corriendo, montando su motocicleta. Se le ve ese anillo de matrimonio y como que esa imagen de hombre malo a él no le queda. No le queda para nada. O sea, no le va. A mí no me gusta. No, I'm sorry. Es que, no. Él así como, y se quiere, ahora no, tal vez ver más joven, no sé, con el mohawk. No, es que se ve ridículo, no se ve más joven. No le va, no le va. Sí, se ve más bien, se ve más bien. Mira, hay modas que a veces hay personas que le quedan bien, pero parece como un hombre mayor tratando de lucir un chamaco. Ay, eso mismo. Y eso se ve ridículo. ¿Sabes qué pasa? Que eso es como que el tema ese que uno coge después que se separa, como tratando de impresionar, todavía que joven. Llamar la atención. Sí, sí, sí. Todavía puedo. Sí, 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 sí. No, y está chévere todo eso, pero que busco otro look porque eso es una que no están asesorando mal. Ay, no. O sea, se ve como un viejo ridículo. Para mí, o sea, eres un hombre elegante, o sea, eres un hombre guapísimo. ¿Qué tú haces? Vaya, con un mohawk. Es lo mismo. Explícame. Es lo mismo. Explícame. Es una moto. Mira, más rico te ve, más rico te ve con el cabello con gel echadito para atrás, bien brillosito, montado en tu... ¿Qué tú haces con un mohawk? Cuando él salió de su oficina así vestido en un chasis y todo, un traje y todo. Exacto, exacto. Yo lo vi y dije, es que va a ser una película o algo, porque parece eso. A lo mejor no. Parece eso. Qué clase. Ni con esa cara de buena gente que tiene, el look de Bad Boy. No le va, no le va. Con lo mismo cuando hizo Batman. A mí no me gustó el personaje de él en Batman. No le va, amigo. Mira, hay cosas que a uno no se le ven bien. Ya. O sea, hay look que a uno no se le ven bien. ¿Te queda? O sea, que no te queda. No va. Mira, dicen que supuestamente la incomodidad de Ben Affleck y lo que pudo llevar al divorcio de Jennifer López y Ben Affleck fue cuando ella sacó de Lola, que es la marca de alcohol. Porque obviamente todos sabemos que Ben Affleck tuvo un problema de alcoholismo muy fuerte con el que ha venido como que trabajando todo este tiempo. Exactamente. Entonces dicen supuestamente que esa es una de las razones que llevó a todo este revoluque. Todavía ellos no lo han confirmado, pero es que dicen que ya ya es que están divorciándose y que lo vio como una falta de respeto, como se dice en inglés, un slap in the face para él, que ya haya sacado esta bebida alcohólica. Es como que muy delicado. Cuando él es, ¿no? Él es como delicadillo. Ha pasado por eso. Exacto. Es que aunque yo haga la botella, no haga la botella, haga la marca. ¿No te la tienes que tomar? Hay una pila de variedades de alcohol que ya están genchos y criados ya. ¿Eso cuál es el problema? Yo lo hice. Le debería haber puesto tu nombre. Ben. Y no te la tienes que tomar. No, yo le hago hasta el nombre. Hasta el nombre de él. Ben. Exacto. Una botella de whisky que se llama Ben. Exacto. Sí. El negocio, loco. Negocio, negocio, claro. Es más, yo le escribo en vez con la B de Ben Affleck. Ben de Ben. Te invita a darte el trago. Exacto. Oye, eso está buena. No hay idea. Eso se analiza porque si tú tienes ese problema y tú sabes que no puedes estar alrededor de esa... Tú no vas a salir con alguien que esté en ese mundo también. Yo lo que veo también es que el tipo es como que muy delicado. Primero se habían dejado porque él no podía con la presión mediática de los medios a través de su mujer y ahora es que me siento incómodo, una falta de respeto que me acabaste de la bebida alcohólica. Pero es que ella es más famosa ahora que cuando él estaba con ella la primera vez. Al final de la película todo es como tú interpretas las cosas porque él hasta de hecho solo debería tomar como un reto para sí mismo decirle, mi mujer creó una botella y tú sabes como que esto me va a demostrar a mí que yo soy más fuerte. Yo lo voy a hacer promoción en todas las cosas. Claro. Ah, no. Ay, se te lo voy a dar. Exacto, yo lo veo así. Yo lo veo como que muy delicado. Y ahora haciéndose el gigoló. Yo lo veo como que en el sexo es, no me jamaquee duro, espérate que me despeino. Ay, no. Ay, no. Son 106.7, somos líderes en variedad. Son las 7 con 34. Estamos ready al día, papá. Estás con el vacilón de la gatita. Mira, es increíble. Yo he visto cosas raras en la vida, pero no me imaginé nunca que iban a parar un vuelo porque había una de las pasajeras que tenía la cabeza llena de piojos. Ay, qué asquerosidad tan grande, ¿no? Así es. Supuestamente esto está viral a través de TikTok, donde dice este pasajero que él iba en un vuelo de Los Ángeles a New York y de repente tuvieron que hacer un emergency landing. ¡Párenme el avión que ya está con un día de piojos aquí! ¡Qué asco! La aerolínea no dijo nada, solo dijo que era una emergencia médica, pero después se llegaron de entrenar, es que algunos pasajeros vieron que una pasajera tenía piojos. Le caminaba a los piojos hasta por las cejas. Ay, ay, ay. Tantas películas estas de rock que han hecho en los aviones y cosas esas, ya mismo se inventan uno. Los piojos asesinos. Mira, qué asquerosidad para tú verle los piojos a otra. O sea, porque estamos hablando de una adulta, o sea, no es una niñita, o sea, no es un niño que en el colegio agarran piojos de cada rato y tú le puedes quitar los piojos y a la semana hay niños que son súper dulces para los piojos. Estamos hablando de una adulta. Tuvieron que atrasar el vuelo por 12 horas. Mira, dicen que los piojos le caminaban hasta por los oídos y por las cejas. Dios mío, sí, sí, se le pegan aquí también. Si esos son, bueno, déjame dejarlo ahí. Ale, ale, Mark Anthony, cuando la escuches tienes que marcar el 305 570 0106, si esos son los piojos, no me quieran imaginar. No hay ni dónde agarrarse. Ay, Peter. Se despide de las presentaciones, tiene aparentemente un problema de salud, ¿no? Exactamente. Dice que el año pasado él ya estaba teniendo problemas con sus cuerdas vocales y debido a esto han cancelado la gira completa que tenían puesto. Dice Earl Smith, dice, ya se retira de los escenarios. Mira, saben una cosa, hay que prestarle mucha atención a la salud. Te lo comento porque estábamos viendo el video de la esposa de Romeo Santos que casi, 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 sin saberlo, por poquito y no las cuenta con una aneurisma que le diagnosticaron y le dijeron, te tenemos que operar, o sea, de hoy para mañana. Ya. Y le dijo al médico, o sea, eres un milagro de vida, pudiste haberlas y no contado. Y ella estaba diciendo que ya le daban dolores de cabeza, que no se atendía, a veces uno por el trabajo, por la situación, o sea, familiar, por estar atendiendo a los muchachitos, el marido y el trabajo, muchas veces descuidamos la salud, es bien importante. Así que te lo comento porque estoy viendo muchas cosas en diferentes artistas y personas que un pequeñito dolor de cabeza. Se automedican. Se automedican, te tomas un acetaminofén y no sabes en realidad qué problemas serios puedes tener. Así que a chequearse, a chequearse.